Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Divinity Royale en el Sin 2 Definitive Edition. Muchas gracias por estar ahí, otro día más al otro lado de la pantalla y vamos a pasar un buen ratito aquí con nuestros héroes preferidos. Que hoy pues toca acercarnos a las fosas negras y sabes que ayer al final continuamos con la misión principal de Empoderoso Despertar, donde hicimos el ritual, mataron a la Magistra Shiva y conseguimos la habilidad de vampirismo. Pero tenemos que dirigirnos a la isla sin nombre. Se me han cerrado las misiones de la fuente, pero yo creo que podemos seguir haciéndolas, porque a nosotros nos interesa, no podemos ir ya, pero no vamos a ir, porque primero que necesitamos el máximo de fuente, que son 4. Y segundo pues que de aquí sale todo cerrado, pero bueno, vamos a hacer sus misiones igualmente. Porque cada uno tiene sus misiones, están por ahí. Vale. De todas maneras tenemos abiertas, la de Almira está abierta, la de Sahila está abierta igualmente. Vale. No, es que se cerró ya. Vale, la de la raíz negra. ¿Qué se llama raíz negra? Morduk se despierta. Si devoramos el corazón de un Paco. Esto lo hicimos al final. No sé, mirad que ahora como está todo cerrado, tío. Tenemos el corazón de un Paco. Lo de Riker, tenemos que ir, donde está Riker. Lo de Jaihan es la misión del abogado. El Hanna es lo de las fosas negras. Y el abogado es el diablo. Y esto tenemos que probar, la isla de Luna de Sanger. Vale. Pasa que al estar cerradas, no sé yo qué va a pasar. Bueno, se actualizarán las misiones, pero no se actualizará eso. Ya está. Vale. Como veis, el mapa ya está bien abierto. Solo me queda aparte las fosas negras. Qué voy a hacer, qué voy a hacer. Que ahora se me vaya la pinza. Voy a hacer algo. Bueno, vamos a viajar mientras. Ah, lo de... Sí. Espérate. Ingredientes de corazón de Bacuo, ¿no? Lo pondré por tipo. Sedad. Sí. 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 Hostia, el cunco del ritual lo he dejado ahí, ¿no? Creo que no me va a hacer falta más el ritual O sea que... Vamos, digo yo Bueno, esto lo dejo hecho Me falta ahí la reina negra Otra vez El vato del búho de guerra Esto me dijo que lo tenía que tocar, ¿no? Una vez que llegase al sitio o algo así Añadir a la barra rápida No tengo ningún corazón de vacuo por ahí, ¿no? No sé, vámonos Me voy a rayar con él ahora Asuntos turbios en las fosas negras Investiga las fosas negras No había ni resto de los maestros blancos, tan solo encontraba pacuos y masacre Los paladines de la orden divina nos han pedido que investimos que hacen los maestros blancos en la región de las fosas negras Pero para qué era lo del búho, tío Voy a guardar aquí, voy a intentar usarlo, a ver qué pasa ¿Vale? Si está por aquí No sé si está Creo que tenía las parras enteras llenas No sé si está No sé si está Soplar. Ah, bueno, pues habrá que usarlo en el momento... Es que no me acuerdo cuándo habrá que usarlo. No me acuerdo qué dijeron. Ya bestia, se ha quedado ahí medio buquetín. A ver, esto es un kilo. Bueno, no lo saca, no lo saca. Los prolijeros de Campopetreo. Los prolijeros de Campopetreo de Merlin Bosch. Pocos son capaces de oír la llamada de los que murieron un tiempo atrás, pero para aquellos de cierta naturaleza especial, los difuntos son tan locuaces como los vivos. Quienes han recibido esta bendición, que también en maldición, se sienten a través por el cementerio de Campopetreo, donde pueden aprender las costumbres de los ancestros y mucho más. Un de esos místicos era Mangan Oxe, que obtuvo conocimientos sobre trampas y petrificación. Se dice que preparó en su propio sepulcro de Campopetreo una trampa de niebla fosilizante, que petrificará a cualquier entrometido que la profane. Eso es una misión, gente. Creo que teníamos que usar armadura escarcha o no sé qué historia, porque es que lo tocabas y te petrificabas. Llave manchada de petróleo, es una llave. El maestro brujo, nos está advirtiendo de que no vayamos. Y le mete una patalcada. Mirar de rejos a los cadáveres que hay cerca y preguntar qué han hecho para amanecer esto. Decirle que no buscas pelea, pero que estabas echando un vistazo a la arena. Lo que hicieron, merecen mucho peor que lo que han recibido. Esta gente fue simpatizadores de guerreros. La buena majestad murió gracias a la que estaban escondiendo. Él gestiona alrededor de la destrucción de la destrucción de la abierta en la zona. Ellos han forzado nuestra cabeza. Tenemos que hacer lo que sea necesario para mantener a la tierra. De igual como lo viste, que no vas a dejar que su asesinato quede impune. Olvidarte del asunto de darte... Bueno, aquí podemos pelear directamente, pero... Es que había una misión más adelante. Y no sé si la voy a liar si le doy a este... Palpela ahora. Espérate. Es que aquí tienen a la gente que tenemos que liberar. Son tras las cuerdas. Son tras las cuerdas. Enfrentarte al maestre. ¿Qué delito ha cometido esta mujer? Preguntarles qué ocurre aquí. Esta región está atestada de maestres y monstruos. Observad en silencio. Nadie te ha dado vela en este entierro. Volver la espada. Preguntarles qué ocurre aquí. Y qué delito ha cometido esta mujer. Vale, vamos a persuadir. Espero que ahora... ...tengamos la oportunidad. Vale. Vamos a guardar. Yo creo que lo voy a poder con... Yo creo que tenemos el máximo de persuasión. O sea, que... Debería funcionar. Insistir que nada más que una niña no se le debería castigar por las fechorías de sus padres. Perfecto. La persuasión así... Somos Dios. Ha, ha, ha. La magistra slides his finger along the shivering woman's cheek and motions to the executioner to stand down. Oh, but you are such a delicate thing, aren't you? Very well. We've given the wolves and worms enough to feast on. Besides... He passes his gaze over the woman's remaining family, then to a corpse bleeding out nearby. A child's corpse. You prefer death to living with your fatal mistake. I trust you'll all remember your lost little boy the next time you think you think of... Hacerles pagar por su regulante demostración de fuerza. Interrogar al maestro para que te dé más información sobre ese hechicero de la fuente que hay suelto. Guarda el silencio mientras mueren. No vas a conseguir nada atacando ahora. Hacerles pagar por ser mal. Vamos a... Espérate, espérate, espérate que quiero ver cómo voy a hacer esto. Vamos a interrogar primero. Maestra y aprendiz. Claro. Hanna y el aprendiz. Claro, Jonathan estaba por aquí, tío. Ya sabes que es el traidor de... El amigo de... De Gareth. Vamos a hacerles pagar. Bueno, tú te lo has buscado. Maestra de pacotilla. Eres un maestra de pacotilla. Vale, bien. Podríamos llamar a estos. Vale, espérate. Ah, lo podemos... No, no, pero ¿por qué te mueves? Usar. A lo mejor hay que llamarlo luego o algo. Yo qué sé, no sé cómo va a esto. Será después de la batalla o algo de eso. No, ok. No sé. No sé. No puedo ver a este bar. No puedo ver a este bar. No puedo ver a este bar. Mira que viene el tonto este de antes. Vale, bestia. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Cambio infernal. Vale, voy a cambiarme la posición de este. Con... Con la nuestra. Vale. Es que antes tenía la de desplazar. Como me quita habilidades. A ver, espérate. Ah, no llego. Ja, ja. Enrique burro. Vale. Ah, que te había cegado. Campeón. Ahora no ves un carajo. Maldito. Estamos latigando. Perfecto. ¿Qué pasa? No puedo usar. Ah, vale. Ok. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy primero. Rapiñeamos. Luego ya. Madre mía. Había una llave ahí abajo. No se nos olvide. Uy, el macho. Baja. A ver si llegamos. Unido a esto, gente. ¿Por dónde ha bajado? Vale. A este verdugo o nada. Y este, este la tiene que llevar. Ajá. Canalla. A ver, libro absurdo. Vale, otra vez. Otro vez. Ah, recogen y lo leas. Este ya lo he dicho, ¿no? Sí. Ah, over here. Oh. Oh. Harry Crossley. Rosa Crossley. ¿Puedo untie me? Todas sus ataduras. Please. Thank you. Vale. Vamos. Bueno. Recuerdo que por una de estas cabañas había una zona secreta. Además tenemos que investigar todo esto. Dejamos el dolor. Ah mira, vamos a preguntar. Preguntarle que ha ocurrido aquí. Decirle que tal era tal haberla liberado. Expresar su espanto. De verdad tenían intención de ejecutar a sus hijos delante de ella. Preguntarle que ha ocurrido aquí. ¡Wydian! Vamos buscando a Wydian. El hijo de mi hermano. Vale. Tiene la fuente. Ahora que su gente ha ido, tenemos todo lo que tiene. Ha estado quedando con nosotros. Pensábamos que podíamos mantenerlo seguros. No tiene un lugar de malo. No puede ayudar a quien es. Pero cuando los magisteres vinieron a Snoop en, se panicaron. Ella miró al corpso del magisterio y llena. Una otra tecla en la boca. No debería haber dejado a esa mujer de Hanag, cerca de Gid. Ella dijo que podía enseñarle. Pero es cuando empezaron los problemas. La gente empezó. Claro, él aprendió que Wydian, vale. Reparar en que Wydian no está con ella. ¿A dónde ha ido? Hacerle notar la sangre derramada. Me hace la pena toda esta persona, héroe. Afirmar que fue muy valiente por su parte estar dispuesta a certificar tanto. Bueno, vamos a preguntarte. Decirle que buscarás a Wydian. Encontrarás con él, vale. Encontrarás con él, vale. ¿Y dónde está? Ese es el problema. No sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está. Y Doña Crosini nos pidió que encontráramos a su sobrino Wydian y lo mandáramos de vuelta a casa. Se sospecha que es un justicero de la fuente y lo mataran si lo atrapan. Claro, pero cómo sabemos... Mira, por ahí hay más gente, eh. Cuidado, eh. Allá abajo. Aquí está este. Que es saber lo que es justicia. Sentirse orgulloso, orgulloso de plantar cara al vacío. Orgulloso de luchar contra los maestros. Discutir con él. Lo han engañado. Alexander Hidalgo es toda la orden. Idiota. Gilipollas. Código. Enseñarle al espíritu tu propio concepto de justicia. Su fuente va a ser tuya. Ja, ja, ja. Ataba por culo. Ala, poli idiota. Inútil. Vale, veamos cómo hacemos esto gente. Por aquí había una llave. A ver. Voy a cogerla así porque si no no la cojo. Llave manchada de petróleo. Vale, aquí había una caseta. Espérate. ¿Aquí arriba que había? Vale, ahí hemos estado antes, ¿no? Sí. Aquí recuerdo que había una pelea chunga. Un equipo para sanar trampas y esta peña. Pero son maestros, ¿no? ¿O qué? Esta es la puerta que hemos abierto. Y aquí creo que había un sitio oculto. Por algún lado me parece a mí. Aquí abajo, ¿la veis? Aquí abajo, ¿la veis? Aquí abajo, ¿la veis? Oh. Pastita. Vale. No sé si bajar ya o intentar ir a ver qué pasa con esta peña. ¿Qué hacemos? Vamos a bajar, ¿no? Vamos a bajar. Aquí te sacamos aquí. Vale, a ver. Esto se podrá mover para pasar. Vale. Bueno, no sé. Es tu turno, hija. Es la maestra del robo. Loco. Sigo sin poder pasar, ¿no? Ah, no. Podemos pasar por ahí. Guay. Es el trabajo. Esto es para combinar cosas. Por aquí podemos subir a algún sitio. Martillo y reparación, martillo y reparación. Fuera, ¿no? Me asustó. Me asustas de la música. Me asustó. Si. No sé. No sé. No sé. Me asustó. de estar cerca bueno hemos aparecido en la parte de arriba y ya está aquí estaba Jonathan, aquí hay que pegarle a caña al tonto este míralo aquí y esas güidia no sé si tendría que haber ido a hablar primero con Gareth, tío ¿Viste para el show entonces? Buen tiempo La escena de interrogación está terminada, así que casi estamos en el clímax vale, decirle a Jonathan que se retira, os debe la vida a ti y a Gareth insistir en que tire el arma echarle en cara a su crimen voy a salir con un genio decirle que la interrogatoria ha terminado, por orden de Dalis voy a decirle que te diga que está ocurriendo aquí está buscando a Hanna, decirle que sabe donde se encuentra podemos ponerlo de su parte, aquí podemos hacer de todo, tío vale, vamos a echarle en cara a lo de Gareth o sea que eres un perrito faldero vale, persoadir con pericia, memoria mientras Jonathan divagaba, su prisionero estaba intentando escapar como para distraerlo, no vale vamos a ver memoria perfecto me gusta Gareth realmente, me gusta, pero él tomó su camino y yo tomó mi sé lo que veo veo un mundo que se mueran cuando veo la flame, lo saco tengo el problema que se quedó ahí se mueve su mano como si fuera un jugador y tengo una solución rápida y fácil persoadir con ingenio seguir distrayendo al maestro blanco debería acabar por contártelo todo sobre esa Hanna persoadir con constitución seguir distrayendo al maestro blanco esa espada que lleva es la reglamentaria de la orden bueno bueno, es... sus ojos son largas ¿qué estás jugando a...? el Magistrero blanco se mueve en sus hieles justo como el cercero de caer se rompe libre de su bonde una rota de plazo me encanta lo mantiene cosas interesantes vale toma, idiota me la has dejado a huevo tío me la acabas de dejar a huevo voy a meter un láser por el ojete te vas a cagar no lo ha matado uy le faltó poquísimo ah, murió ahora son tus turbios de las fosas negras ah vale el maestro blanco y no hacen no nos ha dicho lo que está haciendo aquí debemos seguir buscando acá no pueden interrogar más mierda bueno, a ver tenemos que seguir por otro lado desde aquí no le doy, no vale ¿qué haces? me cago en la leche ¿a qué le he dado? me cago en la leche esto lo que pasa es que se iba a llenar de evacuos de esos ¿veis ahí la imagen? están por todos y se iban reproduciendo los cabrones lo que pasa es que a los primeros con fuego como hay un montón de aceite se los carga pero claro vamos a morir quemados aquí si no estamos quitando el fuego esto se va a complicar esto se va a complicar gente bestia bueno si está a punto de morir eh no ha muerto ah porque lleva armadura física vale bueno déjalo que se muera él solo no gente ¿en serio? menuda hostia me acabo de meter eh no 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 eso no no ¡Estás mal! ¿Dónde estoy? Tengo el camino bloqueado. Está justo en una posición mala. Es que van a empezar a salir cada vez más grande, cada vez más grande, intentamos subir, puesto se va a armar aquí un polvorí que vamos a flipar. Tu maestre, maldito, no me mates al Wydian, tío. Voy a estar ahí un guardado, pues voy a pasar. Vale, a ver. ¿Dónde estoy yo? Ah, estoy aquí abajo, joder. Pues qué bien. No sé para dónde ir. Ya para acá, yo qué sé. La para acá. Oye, qué buena esa. Bien. ¡Hala! ¡Hijo de puta! Vale. No llego ahí. Vale. Joder, ¿en serio que no llegas hasta ahí, tío? Lo flipes. Vale, lo sé. Vamos a curar a Wydian. Vamos. 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 ¡Madre mía como salta! ¿Me siento llamar al búho ese? ¡Madre mía el gran bullón este! No corras tanto Vale, se van muriendo con el fuego, o sea que O sea que son 500.000 gente ¿Y este? ¿A dónde va ese? ¿Dónde va ese? ¡Vaya la que estamos liando! Se están pegando entre ellos gente, yo ya estoy flipando, no sé A ver William, yo de ti me iría de ahí No es por nada A ver Gente, voy a hacer un guardado normal Por aquí, no me quiero cagar No sé si acaso No A ver Uno para cada uno Vale ¿Dónde está este? ¡Hostia! Casi lo mato, tío No, no, no me salió mal ahí No, no, recarga ¿Veis? ¿Por qué no quiero hacer esto? No, no quiero que muera, tío Claro Me he pasado Es que como hay habilidades, tío, que quitan a los También a los aliados Hay unas casi otras que no Hay que tener mucho cuidado con eso Le van a dar por culo, tío Lo siento mucho por él Me cago en todo, tío Me cago en todo Me cago en todo No, 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 no No, 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 no Me cago en todo Tío Voy a guardar por aquí Vale, a ver si podemos... ¿Esto que hacía? Ahora venenoso Haces un horror ¿Esto que hacía aquí? ¡No! ¡No! Vale, lo sé Tienes que bendecir a este muchacho El nombre de micrófago y putrefacto Vale, ahora lo has bendecido Vamos a ponerle esta Esta No lleva Vamos a poner la otra Vale A ver si no muere gente Mira que bufetón la veo Lo que pasa es que... Bendecir solo lo tengo equipado en Lost Tendría que cambiarlo a los demás Para bendecir el suelo Tenemos que bendecir el suelo tío Vale, por lo menos ahora está vivo Bien Voy a guardar aquí Vale, eh... A ver, tenemos esta... A ver, vamos a ver No se van a decir esto Vamos a aprender esto Vamos a empezar a decir esto Y ahora... Veneno 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 Vale, el veneno lo hace de pupita Bien ¿Y ahora qué pasa? ¿Que se ha transformado todo otra vez el fuego? No jodas ¿Y este qué hace aquí, tío? ¿Esto, doctor? ¿Lo haces ahí? Vale No sé si lo puedo recetar a Whedon No lo he comprobado antes, ¿no? No sé Espero que no salgan más después de estos Venga, tío No te quedes ahí parado ahora toda la vida Madre mía la que se ha liado aquí La que hemos liado Está putrefacto otra vez, tío No me jodas Un turno, vale Vamos a meter aquí Es que van saltando Bien, perfecto Vale, yo creo que ya son los que quedan Quiero una y más Vamos a tirarle la armadura esa del filo reconfortante Ay, no llego, tío A ver si aquí llevo Bien Perfecto Ay, no llego a este Ay, Sirlora Que se va a morir, Sirlora Sirlora, deja ya de... Estate quieto Que se está muriendo La madre que lo parió Para ya, Sirlora Idiota Míralo, tío Se va a morir Hostia, si mueren le dan por culo Esta batalla ya... Yo no vuelvo atrás, tío Ya está la picha ya, eh Bien, muy bien Pero por qué andas Eres idiota Eso, es que quédate ahí Quédate ahí No te muevas, gilipollas Que eres más tonto Más tonto no nos hacen a este chiquito Me cago en todo ¿He guardado o no he guardado? Espérate Guarda Terremoto, venga Tira ahí A ver cómo va este Vale, no está putrefacto Bien, bien, bien Vale No tengo por aquí ningún... Pergamino, no Vale, pues... Bien Bien Veo en pantalla Seis enemigos todavía, eh Ojo, eh Vale, a ver A este llevo Perfecto Grandullones en fuera Y tú también Bueno, monazo Se quedó uno de vida, tío Y ahora se va... Se va a coger la vida con el fuego Qué maldito ¿Quién queda por ahí, tío? Vale A ver Este lo vamos a mover Aquí al lado de este ¿Qué haces? Lo sé Lo sé ¿Qué haces? Perfecto Grande Los Grande Eres muy grande, tía Vale Quedan esos dos, eh Y creo que lo conseguimos Wydian Quítate quieto No nos la fastidies ahora Campeón ¿Vale? Eso es Esto se podría romper o algo Ah, que a lo mejor Esto lo podríamos haber dado Para que parase o algo, tío Por eso lo estamos fastidiando ¿No? Ni idea, tío Da igual Ahora ya Da igual, gente No menos No queda este Y nos toca a nosotros Joder Como mete Se acabó Vale ¿Y ahora? ¿Quién queda? No sé Ah, vale Se está muriendo, eh Me estoy muriendo yo Muerto Claro ¿Qué demostración del uso de la fuente? Tienes poco que envidiarle a Hanna Espérate Vamos a Tengo que ir a salvar a aquel ¿Dónde está? No ¿Dónde estamos nosotros, tío? Ha venido para acá ¿Dónde está, tío? Ah, habrá venido andando Y se habrá muerto por el camino, ¿no? ¿O qué? ¿Es este? No ¿Este? Sí, sí Somos este Pero, coño No sale Ahora Se quedó ahí A mitad de camino, tío Joder Vale Guarda, tío Y guarda Ah, mira Se ha ido todo Ya, por fin Tío Por fin A ver si puedo hablar con él Y quitar a bestia Vamos a saquear a este Marita de fuego Unas botas Un anillo Y injerto de piel De polimorfismo Alimina quemado Necrófago Envenenado de hemorragia Y una runa Vale A ver si puedo hablar con Jonas Con este No puedo hablar con él No, está en medio Bestia No sé si puede, tío Pues nada Voy a guardar aquí Y me voy a negar a responder A responderle Me voy Y ahora hablo yo con él No, 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 no Te vas, gilipollas No, vale ¿Veis como las cosas no salen como uno quiere? Madre mía Menuda misión Una hora ya voy Menuda batalla, chaval La batalla de las fosas negras Esto tiene un título así, ¿eh? La batalla de las fosas negras Como la de esta De Juego de Tronos Como era La batalla de No sé Era una batalla importante No, como se llama Vale Vamos a decirlo de la familia Decirle que conoces a su familia Y que lo están esperando Pero que no todos Se han salvado Despedirte con una inclinación de cabeza Pero no te vayas ¿Por qué te vas? Maldito No te vayas Este Vale No sé si esto va a dar para algo Limo A lo mejor se puede vender eso Bien ¿No? Pero tampoco tiene nada bueno Bueno, este tiene pasta Los maestros sí Vale A lo mejor podemos haber tocado eso Esa llave de ahí Ah, no No sale nada Ah, cinco monedas de oro Que luego a la venta Será una mierda Ah, este es el grande Cuidado Estos sí que tienen cosas Una buena pechera Y hostia Punta de arcana Este es de Un libro de su de la fuente Esta creo que la tenemos ya La compramos Vale Hay otro pimordial ahí abajo Vaya batalla, eh Genio que no hay de negociar Buah, buenísima Ya está, ¿no? No hay nada más, ¿no? A ver si hay alguno primordial De esos más por ahí Aquí hay uno más, eh Primordial de estos Es que estos son los que dan Cosas chulas Míralo Joder Vale Perfecto A ver que veamos los nombres de primordiales Por aquí Vale Yo creo que ya nos podemos ir Let's go Vale, esta parte donde lleva Estos truizan las fosas negras Vale, aquí se ha actualizado la misión Contra las cuerdas Hablo con William Rice Vale Los ululatos que usted en el lugar Debemos tener cuidado Vale Hay que dar cuidado Así que Vámonote aquí ahora Lo vamos a dejar para mañana Vamos por aquí Tenemos que hablar con William Voy a pasar del pueblo Al plantarte aquí Deja que te muestre la salida En serio, tío No Me estás vacilando o algo Pero esto no estaban aquí, gente Eh Mañana lo hacemos, gente Sí Es que sea muy largo el capítulo No vamos a luchar más Aunque esto lo vamos a reventar fácil Pero bueno De todas maneras No sé si editarlo un poco Porque como he Reseteado varias veces La partida Recargado El guardado Sí, creo que lo voy a editar un poco Sí, gente Porque Ha muerto William Un puñado de veces Y hasta que No ha dado con la tecla Para salvarlo Joder Pues eso Lo pondré la primera vez que muere Y luego ya Hasta que sale Bien Voy a guardar aquí Normal y corriente A fosas negras Y mañana más y mejor Like Si os gustó Si queréis compartir Hasta mañana Saludos Chao